Cuando te miro y me sonríes, sabemos que en realidad no quieres nada que te complique, no buscas nada en especial Un chico como tú, que muestra esa actitud, con su ropa de marca y su mirada Piensa que podrás robarme el corazón, sorry pero no, no, no No soy como tú crees, no soy tan ideal y tan superficial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrán No soy como tú crees Cuando te acercas y me repites, que has visto un ángel pasar Mientras presumes con tus amigos, the last girl you got with tonight All day, all night, tú quieres lo impresionar, you never told the truth, you talk about just you Un Romeo de gimnasia y puro bla bla bla, tiempo, tiempo es tu reo No soy como tú crees, no soy tan ideal y tan superficial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrán No soy como tú crees No soy como tú crees No soy como tú crees, no voy a perder tu par Tienes que entender, que en este juego vas a perder No soy como tú crees No soy tan ideal y tan superficial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrán No soy como tú crees, no soy tan ideal y tan superficial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrán No soy como tú crees No soy como tú crees No soy como tú crees No soy como tú crees